La luna es un ámbito 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 Que vivía el día, que no me nacen, no me golesen Todavía con el día, no voy a recordar Los momentos que vivimos en mi vida Con un deseado de la misma situación Si ella me camina, podremos ser felices En el camino con su amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!